qué quiso decir gustavo petro las redes sociales estallan por el trino mal redactado por parte del presidente en la cuenta de ex le piden al presidente que primero dejen la verborrea y segundo que escriba bien en colombia es bien sabido que el presidente de la república gustavo petro acostumbra acudir a su cuenta de ex antes twitter para no sólo pronunciarse frente a temas de coyuntura nacional internacional sino también para comunicar importantes decisiones del gobierno nacional de hecho cuando el jefe de estado deja de trinar por varias horas o incluso días se empieza a especular en el país por el silencio del primer mandatario pues su actividad en las redes sociales es casi que constante este domingo 15 de octubre no fue la excepción y el presidente petro acudió a las redes sociales para seguir hablando de los ataques bélicos en israel pero sigue sin condenar el terrorismo de jamás asimismo el jefe de estado anunció a través de la red social que fue creado un plan anual para que la inteligencia sea desideologizada y despolitizada en el país pero esto no fueron los únicos pronunciamientos que hizo el mandatario hacia las 12 y 31 de la tarde el presidente volvió a referirse al conflicto de israel y comenzó escribiendo la barbarie del consumo basado en la muerte de los demás nos lleva a un ascenso del fascismo sin precedente y por tanto a la muerte la democracia y la libertad es la barbarie o el 1933 global como lo llamo 1933 fue el año donde ascendió hitler al poder lo que vemos en palestina lo sufriremos en el mundo entero los pueblos del sur a perno petro posteriormente arreglón seguido agregó occidente defiende su consumo excesivo y su nivel de vida basado en acabar con la atmósfera y el clima y para dependerlo sabiendo que provocará el éxodo del sur hacia el norte y no sólo del pueblo palestino se alista a responder con la muerte no quiere transformar su sistema económico sino hasta donde llegue el mercado para descarbonizarlo y sabe que el esfuerzo será minúsculo para salvar la vida en el planeta su política busca defender la burbuja del consumo en los ricos del planeta y no salvar la humanidad cuyas mayorías le son desechables como los niños de gaza después en el mismo trino presidente de la república escribió mensajes que pocos entendieron por sus errores ortográficos y por las palabras incompletas y erróneas por eso las fuentes políticas anti inmigración los campos de concentración park inmigrantes los miles de náufragos muertos por eso el tapón del darien por eso los bloqueos económicos a loa rebeldes fueron sus palabras y luego agregó otro párrafo más confuso y la solución a la crisis climática la derecha y occidente la ve como una solución final la derecha vuelve que soñar con a hitler y con quiapa la mayoría de los pueblos ricos y hay iones de occidente y nuestras oligarquías que no ven otro mundo en donde vivir que el de los mals de la florida que verborrea escribe a las patadas como era de esperarse en la lluvia de críticas al presidente petro por ese mensaje más redactado nos hizo esperar y le piden que escriba bien que él y su cuenta de twitter están representando a colombia dios mío que le pasa a este señor el último paro no lo pudo ni terminar bien que alguien lo ayude ya huy mano pero estaba escribiendo a toda esa verborrea hasta que mezcló los puntos con los espacios pésima redacción es que ni sabe poner un link bien escriba las patadas aprende a escribir bien fueron algunos de los mensajes que le escribieron los usuarios asimismo hubo quienes le dijeron al presidente que sus términos son pronunciamientos de estado no es aceptable que sus mensajes a la ciudadanía que representa tenga tantos tantos errores y falta de claridad incluso walking pidió disculpas a la comunidad internacional le advirtió que este señor no me representa como ciudadano colombiano